Se siente con riesgo vital inminente, así que lamentamos los inconvenientes, está a disposición suya el libro de reclamo, pero la situación y la pandemia en este minuto no nos permite poder ofrecer otro servicio. Así fue que los funcionarios de salud en la clínica alemana de Valdivia comunicaron la decisión de sólo atender las urgencias que impliquen riesgo vital, una situación que había sido advertida por los especialistas dado el aumento de contagios y hospitalización. Esto evidentemente es por COVID. Lo peor es que existe la posibilidad de que estos hechos como estos se vayan replicando en otros recintos de salud, ya que los contagios seguirán al alza al menos una semana más. Voy a anunciar por altavo solamente el nombre de una paciente, que en una hora más va a poder ser vista, porque clasifica dentro de las categorías del paciente que sí pudiéramos atender, pero todo el resto lamentamos informar que no los vamos a poder atender. Son funcionarios de la clínica alemana de Valdivia, recinto que tomó una drástica decisión. La urgencia va a quedar abierta solamente para pacientes con riesgo vital inminente. La situación y la pandemia en este minuto no nos permite poder ofrecer otro servicio. Lo comunicaron de esa forma a los pacientes que esperaban atención en la urgencia. Más tarde la clínica lo confirmó en su página web. Debido al aumento de casos en la región y el incremento de la demanda asistencial en la red de urgencia público-privada, se dará prioridad a los casos catalogados como urgentes, es decir, personas con riesgo vital inminente. Aunque los trabajadores se entregaron esta explicación. Para nosotros como equipo ha sido súper complicado en las últimas dos semanas, para todos, damas y caballeros. Muchos colegas también han salido con licencia, básicamente con lo mismo, por ser casos positivos. En la calle también tienen claro que es una situación que alarma. Sí, la verdad es que hay bastantes contagios, el sistema está bastante colapsado también en relación a eso. El SAR, que es un servicio de alta resolución, va a colapsar también. Y va a haber un colapso a lo mejor encadenado de otros recintos asistenciales. No obstante, desde el Servicio de Salud Local descartaron que la clínica cerrara su urgencia, pero indicaron que los pacientes con problemas de salud menor deben consultar en servicios de atención primaria. Si una clínica privada, que sin duda tiene mejores condiciones que la salud pública, está señalando de que tiene una situación de colapso, entonces imagínense cómo estamos en la atención primaria de salud municipal. Las ambulancias tienen que quedarse esperando con los pacientes, el servicio de urgencias, están las camillas, los boxes, están todos esperando atención o una cama. Los Ríos es la región con la tasa de casos activos de coronavirus más alta a nivel nacional y su positividad está sobre el 30%. Datos que confirman en esa zona del país la proyección más pesimista de los expertos. Valparaíso es otra de las regiones que preocupa. Hay un sostenido incremento de ocupación en camas básicas, de intermedio y en cuidados intensivos. Se suma la gran dificultad de cobertura de turnos, dado que el recurso humano de salud también se ha enfermado y también está en cuarentena. Alarmante estado de la pandemia que no da tregua. Los casos podrían seguir aumentando al menos una semana más. Y con ello la presión sobre la red hospitalaria.